Real de Minasacuálpa, Estado de México. Un hermoso pueblo con encanto. Producción es un libro en su pueblo. Quiero cantarle este día a dos personas. Amor. Uno es mi padre que adoro, la otra es mi madre querida. Son mi más grande tesoro, ellos me dieron la vida. Cuánto le debo a mi padre, por darme amor y alegría. Se ha dedicado a cuidarme, él es mi héroe y mi guía. Él me ha enseñado lecciones, para vivir bien la vida. Cómo pagarle a mi madre, tanta ternura y desvelo. En mis momentos más duros, ha sido mi gran consuelo. Dios ya le tiene guardado, un lugarcito en el cielo. Mi padre es un hombre humilde, de corazón muy sincero. Mi madre muy bondadosa, piensa en sus hijos primero. Son padres muy ejemplares, amigos muy verdaderos. ¡Aplausos! 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 Yo vengo desde muy lejos, conozco muchos lugares. Entre ciudades y pueblos, unos cuantos magueyanes Dentro de mi corazón, llevo presente a mis padres Hoy antes de despedirme, quiero decirle a los dos ¿Qué son los padres más buenos? Su premio lo tiene Dios Gracias por su sacrificio, gracias por todo su amor Con mucho amor, respeto y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan Y todas sus comunidades, en especial para todos mis amigos, familiares y paisanos Que radican en el extranjero o en otras partes de nuestra República Mexicana Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan Video cultural y turístico sin afán de lucro Ni el deseo de dañar a terceras personas, compositores o intérpretes Con fines recreativos y de entretenimiento Si te gustó este video, compártelo a tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo, a nuestro lindo y querido mundo de Zacualpan Dios los bendiga a todos Producción de Dios Existencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!